... ...yo remate... ...muy buenas noches señoras y señores... ...vamos ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte... ...y vamos a comenzar a analizar lo que viene... ...en el fin de semana... ...digo fin de semana porque mañana no habrá edición... ...mañana juega... ...a la hora de emisión del programa... ...juega el Granada... ...su partido ante el Athletic Club... ...el Athletic Club de Bilbao... ...como le gusta al club... ...que se llame la dimensión correcta... ...de quien ha sido siempre... ...el Athletic de Bilbao... ...en definitiva... ...el Granada tiene todavía opciones matemáticas... ...de permanecer en primera... ...la realidad nos dice que no... ...que está descendido... ...pero matemáticamente... ...todavía... ...puede seguir peleando... ...es muy difícil... ...la verdad... ...pero... ...ustedes imagínense... ...que este fin de semana... ...se dan los siguientes resultados... ...es difícil que se dé... ...además incluso ganar en San Mamés... ...es... ...algo... ...altamente... ...altamente... ...difícil ¿no?... ...pero bueno... ...como difícil lo tenía ayer Real Madrid... ...en su visita a Manchester... ...y al final... ...pues se le dio con la suya ¿no?... ...¿imaginemos que el Granada Cú de fútbol... ...logra vencer en San Mamés... ...y que... ...el Celta... ...eh... ...pierde en casa con Las Palmas... ...esto cambia... ...radicalmente... ...cambia... ...es decir... ...y la distancia con respecto... ...a la permanencia... ...se reduciría... ...hasta 8... ...hasta 8 puntos... ...el Celta tendría que venir... ...todavía al estadio de los Carameles... ...en fin... ...estos son carambolas... ...muy complicadas... ...pero todavía el Granada va a agotar... ...esa última opción... ...por lo que pueda... ...por lo que pueda... ...suceder ¿no?... ...estos son los partidos de esta... ...jona 32 al completo... ...Atleti Granada... ...Celta... ...Las Palmas... ...Rayo Vallecano Sassuna... ...el Valencia va a recibir al Betis... ...el Giron al Cádiz... ...el Cádiz... ...que se está jugando también la vida... ...es una visita muy complicada... ...a Montilivi... ...el Getafe recibe a la Real Sociedad... ...el Almería... ...al Villarreal... ...Deportivo a la BES Atlético de Madrid... ...Real Madrid-Barcelona... ...el Clásico que llega... ...este fin de semana... ...y el Sevilla que recibirá... ...el último partido de la jornada... ...al Mallorca... ...y la tabla recuerden cómo se encuentra... ...hay 11 puntos de diferencia... ...de el Granada con respecto a la salvación... ...ahí está... ...el Celta de Vigo... ...y como digo esta semana... ...es verdad... ...que si el Granada... ...pues no logra vencer al Salmames... ...y el Celta por ejemplo... ...imaginemos... ...consigue vencer a Las Palmas... ...pues bueno... ...pues cada vez será mucho más complicado... ...y las matemáticas cada vez se ajustarán... ...más para decir... ...usted está... ...o ustedes están en segunda división... ...esto es lo que le queda a la Granada... ...no es un calendario fácil... ...por eso digo que bueno... ...que hay que agarrarse todavía... ...por ahora a las... ...matemáticas exclusivamente... ...y el Cobirán-Granada juega... ...este fin de semana en Palencia... ...el Cobirán lo tiene mucho más fácil... ...para permanecer... ...en la Liga CB... ...pero ojo que va a tener que seguir remando... ...porque bueno... ...va a necesitar... ...yo diría que no menos de dos victorias... ...para garantizar... ...la permanencia en la... ...máxima categoría... ...tiene partidos como por ejemplo... ...en Palencia... ...este fin de semana... ...tendrá que venir... ...Virogan al Palacio de Deportes... ...luego hay dos partidos consecutivos... ...fuera de casa... ...que son complicados... ...especialmente la visita... ...al Palacio de Deportes... ...de la Comunidad de Madrid... ...para jugar contra el Real Madrid... ...jugará también en Zaragoza... ...que es una cancha... ...complicada y caliente... ...para recibir... ...en la última al Gran Canaria... ...en el Palacio de Deportes... ...bueno... ...va a debutar Banford... ...el nuevo escolta... ...este fin de semana... ...ya se ha marchado Will Barton... ...y vamos a ver... ...lo que es capaz de hacer... ...el equipo granadino... ...en la noche... ...de el sábado... ...en ese partido... ...de Palencia... ...ahí tenemos a Banford... ...luego veremos... ...lo que haya dicho... ...Pablo Pín... ...en la rueda de prensa... ...previa... ...a ese partido... ...bueno vamos rápidamente... ...con los contertulios... ...Manolo López... ...¿cómo estás Manolo? ¿Qué tal? Buenas... ...Mario de Deportes... ...José Manuel Rodríguez... ...¿cómo andas? Buenas noches a todos... ...bien, gracias... ...Mingo Aránce... ...José Miguel... ...¿cómo estás José? Buenas noches... ...y Antonio Maquiles... ...que nos ha acompañado... ...¿qué tal Antonio? Hola, ¿qué tal? ...Mario de Deportes... ...está muy pendiente de la... ...de la matemática... ...¿tú no te crees nada... ...o crees que el fútbol... ...todavía no puede parar... ...alguna sorpresa? No me creo nada... ...yo creo que... ...que hay que hacer el objetivo... ...y saber que el equipo está... ...en el 99% descendido... ...porque prácticamente... ...sumar los mismos puntos... ...que ha sumado toda la temporada... ...eso es... ...tremendamente complicado... ...yo pienso que lo que tenían que hacer... ...es estar... ...ya preparando la temporada que viene... ...pensando... ...realmente... ...quién puede ser el director de... ...de orquesta... ...y qué jugadores se pueden quedar... ...y hay que dejarse... ...ahora es preguntar... ...si tú te quedarías... ...te quedarías con Sandoval... ...en virtud de lo que ya se ha visto... ...no lo sé... ...porque bueno... ...la verdad que lleva tres partidos... ...el partido de Cádiz fue penoso... ...el partido de Valencia... ...merecimos... ...algo más... ...incluso ganar ese partido... ...y el otro... ...partido pasado... ...fue un buen partido... ...pero... ...no sé... ...porque eso realmente... ...los que tienen que... ...que valorar... ...son la gente que está trabajando dentro... ...y qué dinámica... ...y le está aportando al equipo... ...eh... ...si es un buen gestor... ...yo de ahí un poco me pierdo... ...o sea que los que están dentro... ...hablar como aficionado... ...hablar como aficionado desde fuera... ...si es que los que están dentro... ...manejan esto... ...pero si a esta altura... ...de año... ...si quieren ser serios... ...que es lo que tienen que ser... ...o sea... ...lo que hay que pedirle... ...es que sean medianamente serios... ...y para ser serios... ...tienen que planificar el próximo año... ...aunque estadísticamente... ...ni matemáticamente... ...aún no se esté... ...pero todos sabemos que ya están ¿no?... ...entonces para ser serios... ...tienen que estar planificando bien... ...o sea... ...no pueden estar pensando... ...dejamos a este... ...dependiendo de los que gane... ...o los que pierda... ...mire usted... ...es Sandoval... ...vuestro entrenador... ...o no lo es... ...está dentro del proyecto vuestro... ...es lo que queráis para el próximo año... ...o os da igual este que otro... ...y vamos a empezar en segunda... ...como en primera... ...él se va a reivindicar... ...en virtud de los resultados que consiga... ...en estos partidos... ...él tiene que venderse como sea... ...pero es el club... ...el que tiene que ser serio es el club... ...el planificador... ...el responsable... ...es el club... ...y es el que tiene que decir... ...quién se queda... ...quién se va... ...qué modelo de entrenador quiere... ...qué tipo de jugadores... ...qué tipo de directo deportivo quiere... ...es el club el que tiene que manifestarse... ...y ser serio... ...porque este año no ha sido serio... ...yo creo que nos queda una parte... ...muy importante en lo que es la liga... ...independientemente que hayamos... ...de que estemos descendidos... ...o que pensemos que vamos a descender... ...yo creo que es muy importante... ...quedan muchos partidos... ...y para mí es muy importante... ...primero no quedarnos lo último... ...primero no quedarnos a 12, 13 o 14 puntos... ...de la salvación... ...si podemos quedarnos a 3... ...¿quién planifica? ...pues para mí... ...pues para mí es importante terminar esta temporada... ...no empecemos ya ahora... ...porque todo tiene su tiempo... ...a nivel de lo que estamos comentando de entrenador... ...para mí... ...Sandoval no es la persona adecuada... ...para la próxima temporada... ...si el Granada plantea un proyecto... ...económico como el que tiene... ...porque lo tiene en su poder... ...de ser uno de los equipos más poderosos... ...la categoría y todo eso... ...hay que meter un entrenador... ...que haya ascendido equipos de segunda, primera... ...y un entrenador de los más prestigiosos... ...y de los que cuesten más... ...de la categoría... ...y en eso tienen que ponerse... ...pero vamos a acabar la liga... ...porque creo que es muy importante... ...para la afición... ...porque pienso que no se le puede decir a la afición... ...que ya hemos descendido... ...tenemos que darle dos victorias... ...tres victorias... ...unos buenos partidos... ...y no hemos acabado la liga... ...vamos a jugar bien... ...si ya hay razón con eso... ...pero digo... ...el planificador... ...el núcleo del club... ...tiene que estar pensando... ...un poco a largo plazo... ...no puede estar... ...tú ya has razón... ...que el equipo tiene que dar siete partidos... ...tiene que jugarlo... ...y tiene que hacerlo lo mejor... ...y despedirse bien... ...pero el planificador... ...tiene que estar pendiente de otras cosas... ...por supuesto que ya has razón... ...en eso que tú dices... ...pero el club tiene... ...ya que estar pensando... ...tiene que ser realista... ...la empresa... ...si fuera mi empresa... ...la que pone el dinero... ...es que no es incompatible... ...no es incompatible una cosa con otra... ...claro que no es... ...claro que es posible... ...jugar estos partidos... ...lo mejor... ...despedirse bien... ...tener honor... ...y tener orgullo personal... ...y de club... ...y a la vez... ...estar planificado... ...tiene mucho trabajo... ...la dirección deportiva... ...Rodríguez... ...tiene mucho trabajo... ...porque hay que recordar... ...que entre los que hay con contrato... ...y los que vienen de excesiones... ...el club cuenta entre... ...21 y 23 jugadores... ...para el año que viene... ...con lo cual... ...para reforzar el equipo... ...hay que hacer hueco... ...con... ...con bastantes salidas... ...es mucho más difícil... ...si tú... ...permaneces en la misma categoría... ...en la que estabas... ...todo se facilita... ...los tres años que llevamos... ...con descenso... ...y hubo que preparar una plantilla... ...que era de primera... ...para jugar en segunda... ...luego el año pasado ascendimos... ...y hubo que deshacerlo todo... ...y ahora ya... ...que ya Amado ayer estuvo por ahí... ...creo que en algún acto de... ...de alguna peña... ...lo vemos ¿no?... ...ya también fue esbozando algo... ...está haciendo que el club... ...al menos se plante de momento... ...para los futuros... ...a los equipos pretendientes... ...de nuestros jugadores... ...hace bien... ...esbozó... ...de que necesidad económica... ...no va a haber... ...y que el que quiera... ...un jugador del Granada... ...va a tener que hacer por la cláusula... ...o muy cercana dijo... ...eso me parece bien... ...al menos que plante... ...es lógico... ...al menos que no... ...que no abramos puertas... ...como en alguna otra ocasión... ...general del club... ...como es natural... ...claro... ...y bueno... ...pero que se complica todo mucho... ...porque ahora es que... ...puede ser una ventaja... ...es tanto futbolista... ...pero es que a lo mejor también... ...claro... ...te ves prieto ahora... ...en una segunda división... ...en la que te ves también obligado... ...de haber salidas... ...porque no pueden mantener... ...ciertos contratos... ...aunque muchos de ellos... ...también se reducirán por bajar... ...pero que el cambio de categoría... ...dificulta por supuesto... ...mucho en ese sentido... ...al hilo de lo que estamos viendo... ...es que no tiene nada que ver... ...una parcela con otra... ...es que... ...el Hugo Tonassi... ...ha trabajado ya... ...ya ha traído sus refuerzos... ...y ya tiene que empezar a trabajar... ...por un lado sabiendo que estamos descendidos... ...y la parcela deportiva es otra... ...nosotros no tienen nada que ver una con otra... ...unos están trabajando allí... ...y otros están trabajando en el campo... ...nosotros queremos la alegría en el campo... ...y ellos tienen que estar trabajando... ...y ellos no tienen nada que ver una cosa con nosotros... ...en eso llevas... ...perdona... ...en eso llevas toda la razón... ...porque independientemente... ...estamos todos mirando al Celta... ...yo miraría el Cádiz... ...que es el escalón que tiene... ...inmediatamente superior... ...no hay igual que dar... ...antepenúltimo... ...que quedar el penúltimo... ...me parece que incluso para... ...para el reparto... ...a nivel económico... ...el año pasado de media... ...entre cada uno de los tres puestos de descenso... ...puede haber cerca de un millón de euros de diferencia... ...de diferencia... ...de último a penúltimo... ...y aparte de eso... ...fijaos... ...me parece que en el 12... ...el Eibar se salvó... ...siendo el tercero descendido... ...por un descenso administrativo... ...no sé por quién fue... ...el Saragosa puede ser... ...de Nelche... ...de Nelche... ...y se salvó... ...no hay igual... ...el antepenúltimo... ...el penúltimo no se salvó... ...como dice José... ...evidentemente hay que estar intentando... ...dar una buena imagen... ...y acabar lo más... ...dignos posibles... ...pero... ...dicho esto... ...hay que estar trabajando ya... ...pero ya es tarde... ...para el año que viene. Bueno, vamos a hacer una... ...primera pausa... ...con nuestros patrocinadores... ...vamos con... ...vamos a ver los nuevos Hyundai... ...y después automotivos... ...vamos a ver... ...vamos a celebrar este... ...comienzo del programa... ...con la sonrisa de Entadén... ...la segunda firma... ...siempre 100%... ...granadina... ...con... ...el especial Comuniones de la Filentina... ...que ya está en marcha... ...da más el Día de la Madre... ...que lo celebran... ...por todo lo alto... ...vamos a ver... ...el Alta Repostería... ...de Puerta Bernina... ...que siempre también nos acompaña... ...y vamos con un amigo Pago Grande... ...que ya tiene su inmobiliaria... ...en el número 10 de la calle Martínez. Gracias, me he traje. Todos aquellos que ya conducen el número 1... ...se sienten únicos, especiales... ...y para celebrar que volvemos a ser... ...número 1 en ventas... ...y financias... ...te reducimos las cuotas del Tucson... ...durante el primer año... ...descubre más en Hyundai.es. Entadén... ...todos tus dientes fijos... ...con implantes en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable... ...mediante la técnica All-On-For... ...rehabilitación completa de arcada... ...con implantes y prótesis... ...de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito... ...y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...4.990 euros por arcada... ...y opción de financiación... ...hasta 36 meses sin intereses... ...Dentadén... ...tus clínicas granadinas de confianza... ...Dentadén... ...100% granadinos. Especial Comuniones 2024... ...en la Fiorentina... ...disponemos de varios salones... ...para adaptarnos a tus necesidades... ...para que disfrutéis... ...de nuestros elaborados platos... ...y los niños... ...de nuestras exquisitas pizzas o pastas... ...al finalizar la comida... ...tu hijo o hija... ...recibirán sus regalos... ...en nuestro Fiorentina Kids... ...y jugarán en el Castillo Hinchable... ...mientras os invitamos... ...a brindar con cava... ...reserva la mejor comunión... ...llamándonos al 958-009-019... ...o ven a vernos a Maracena... ...calle Doctor López Cantalero... ...Ballesteros 22. La alta repostería granadina... ...la de siempre... ...la encontrarás en Puerta Bernina... ...en cualquiera de nuestros establecimientos... ...repartidos por toda Granada... ...para una buena degustación... ...Puerta Bernina es tu mejor opción... ...porque de nuestro obrador... ...salen productos de exquisito sabor... ...expertos profesionales... ...trabajan para conseguir... ...lo mejor de nuestra repostería... ...Puerta Bernina... ...sobran las palabras. ¿Quiere comprar o vender su vivienda? Pues yo le voy a dar 15 consejos... ...para que la operación resulte un éxito... ...el primero y fundamental... ...es pasar por nuestro inmobiliario... ...de los 14 restantes... ...nos encargamos nosotros... ...llevamos toda una vida... ...durante generaciones... ...vendiendo inmuebles... ...en la ciudad de Granada... ...ya lo saben... ...les espero... ...para comprar y vender... ...en Martín del Campo... ...yes. Con López y Muñoz... ...oposiciones... ...tu preparación de confianza... ...porque tu futuro es nuestra prioridad... ...preparamos presencial y online... ...tus oposiciones... ...todas las especialidades de oposiciones... ...a los cuerpos docentes... ...de la Junta de Andalucía... ...primaria, infantil y secundaria... ...y principalmente... ...la especialidad de educación física... ...guardia civil... ...auxiliares y administrativos... ...de la Junta de Andalucía y del Estado... ...administración de justicia... ...todo dirigido por Manuel López López... ...catedrático... ...doctor en educación física... ...y profesor de la Universidad de Granada... ...y por un preparado grupo de profesores... ...de cada especialidad... ...ven e infórmate. Ayer tuvo lugar la celebración... ...de la... ...el quinto aniversario... ...de la Peña Granadonista... ...de personas sordas... ...Peña Sogra... ...como digo... ...como digo de ese quinto aniversario... ...y con ese motivo... ...una nutrida representación del Granada... ...a la cabeza... ...de... ...esa expedición... ...estuvo el director general Alfredo García Amado... ...con el técnico también... ...José Ramón Sandoval... ...estuvo Mirtu Zunes... ...estuvo Sandra Estevez... ...la jugadora del... ...Granada femenino... ...Mario González... ...estuvieron presentes en... ...en... ...en dicha... ...en... ...en ese... ...quinto aniversario... ...de la fundación... ...de la Peña... ...a todos y a todas ellas... ...nuestra más cordial... ...enhorabuena... ...enhorabuena... ...ahí tenemos a Sandoval... ...que esta mañana... ...hablaba... ...ya... ...en la previa del partido de mañana... ...en San Mamés... ...y lo ha hecho de la siguiente manera... ...que vamos a ver ahora... ...mañana es el partido... ...y ya no nos toca... ...mirar nada más que hacia adelante... ...intentar que... ...llevarnos los disponibles... ...100%... ...porque es un partido muy difícil... ...un partido que nos van a exigir muchísimo... ...y creo que el jugador... ...y el equipo está mentalizado... ...eh... ...moral... ...pues bueno... ...creo que... ...es lo que le hacía falta a este equipo... ...¿no?... ...tener el premio del esfuerzo... ...y creo que... ...con eso es con lo que... ...hemos convivido durante la semana... ...y... ...y el entrenamiento ha sido un poquito más... ...eh... ...disperso a la hora de... ...de no estar preocupado de lo mal que lo hacíamos... ...creo que... ...esta semana ha sido diferente... ...más que el once ideal... ...he encontrado... ...eh... ...el once de equipo, ¿no?... ...eh... ...la sensación de que... ...yo sé que cualquier jugador que sale al campo... ...va a hacer... ...eh... ...un buen trabajo porque... ...primero había que... ...eh... ...estudiar un poquito más bien... ...el modelo de juego que nos interesaba... ...vale... ...lo que... ...el equipo requería... ...de cara... ...a ganar confianza... ...y creo que... ...eh... ...eh... ...de principio aquí... ...hemos... ...utilizado cerca de... ...dieciocho jugadores... ...entonces... ...a partir de ahora... ...va a ser... ...partidos muy intensos... ...partidos con poco descanso... ...como el de esta semana... ...que... ...lo bueno es que miro al banquillo... ...y cualquiera está dispuesto para jugar... ...yo creo que... ...el error que tiene... ...Martín... ...es... ...el... ...de salir del... ...del... ...del... ...del banquillo... ...y protegerse un poquito de cara... ...a... 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 ...que... ...que creo que midió mal... ...pero... ...en los otros aspectos... ...creo que Martín es un jugador... ...que él ha dado mucho a este equipo... ...que... ...tiene... ...mucho... ...mucho desgaste físico... ...dentro del terreno del juego... ...y ahora es lo que vamos... ...lo que pedimos... ...¿no?... ...necesitamos que pegue... ...un pasito más hacia adelante... ...como líder... ...porque creo que... ...por su... ...eh... ...pasado aquí... ...o por su pasado en otros club... ...donde ha estado... ...diputando en grandes competiciones... ...pero ese pasito... ...yo creo que al final... ...le coge a los jugadores... ...con confianza... ...de que les haga un partido bueno... ...¿no?... ...muy bien... ...bueno eso lo ha comentado Sandoval... ...y esa última referencia... ...Martín Ongla... ...José... ...bueno vamos a ver lo que pasa... ...agotando sus últimas opciones... ...digo esto... ...es decir... ...las cuentas que hacemos... ...son sobre todo... ...para guardar respeto... ...a esa afición... ...que todavía está soñando... ...y que cree que... ...que bueno... ...que incluso... ...con un esfuerzo... ...que no tiene precedente en el fútbol... ...y porque la matemática... ...es una ciencia... ...se llama probabilidad... ...y todavía la hay... ...que es poquísima... ...claro que es poquísima... ...que todos pensamos lo mismo... ...pero que tú... ...cuando tú expones... ...tu forma de verlo... ...es que es cierto... ...es que todavía no estamos... ...todo cambiaría... ...pero se tiene que producir... ...estas dos cosas a la vez... ...una victoria en San Mamés... ...que sinceramente Manolo... ...yo la veo altamente improbable... ...ahora veremos las posibles alineaciones... ...el Atleti Club... ...va con su alineación de gala... ...va con lo mejor... ...porque ellos están jugando... ...méterse en el Champions... ...es decir, son palabras mayores... ...para un club... ...los ingresos que ellos suponen... ...me es curioso Pedro... ...lo que habla Sandoval... ...del líder... ...a ver si da un paso adelante... ...más... ...es el problema que hemos tenido también... ...es que hay una necesidad... ...en los equipos... ...y más en estas categorías... ...de tener un jugador referente... ...o que sea el líder... ...como por ejemplo... ...pueda haber sido Sergio... ...Gonzalo Villar... ...sobre todo en el medio del campo... ...que es donde se distribuye el juego... ...y todo... ...no lo hemos tenido... ...nos ha salido uno... ...medio partido... ...tres... ...no ha habido un jugador... ...que desech... ...dies partidos... ...me he hecho el equipo encima... ...y me he hecho para adelante... ...lo hemos echado de menos... ...posible once iniciado... ...el Athletic Club... ...por eso la dificultad... ...de este partido... ...seguró una victoria de gran... ...sería una proeza... ...espectacular ¿no? ...bueno vamos a ver... ...la alineación... ...del último campeón de Copa... ...prácticamente todavía... ...están casi de celebraciones... ...allí en Bilbao... ...pero ya empieza... ...de nuevo el fuego real... ...una y Simón está en portería... ...el portero de la selección española... ...con Yuri Bandizquera... ...que fue nuestro verdugo... ...mal recuerdo... ...de la Copa que... ...Paredes... ...Dani Vivian y... ...y Oscar de Marcos... ...en defensa... ...Ruide Galarreta... ...que vuelve al centro del campo... ...haciendo pareja... ...o con Miquel Besga... ...o con Beñás Prados... ...yo creo que ahí va a estar... ...más Miquel... ...los hermanos Williams en las bandas... ...o Ian Sancet en la media punta... ...que me parece un jugador... ...mejor joder español... ...en esa posición con diferencia... ...y arriba Guruceta... ...es un gran equipo... ...y San Mambé va a ser un infierno... ...para el Granada... ...lo va a ser, lo va a ser, lo va a ser... ...eh... ...cierto el Granada... ...ya ha sacado allí... ...alguna que otra vez... ...mira que es un estadio... ...que siempre ha sido ¿no? ...pero que... ...sí pero ahora mismo el Atleti... ...este Atleti es muy fuerte... ...está fuerte... ...yo creo que sí que el día de la semana pasada... ...contra el Villarreal... ...estaban todavía un poco ahí de resaca... ...gabarra y demás... ...pero ahora ya sí que han tenido una semana de preparación... ...y ahora ya se están jugando... ...el acceso a la Champions el año que viene... ...sí, sí, totalmente... ...bueno a ver... ...solamente... ...el ganador de Copa tiene plaza Champions... ...o... ...a ver... ...que alguien... ...que alguien me... ...no... ...Champión no... ...yo creo que no tiene plaza... ...es el campeón de UEFA ¿no? ...el que la tiene... ...el campeón... ...de Sevilla... ...jugó... ...jugó la Champions... ...por ganar la... ...la Euroliga... ...pero no la Copa del Rey... ...la Copa de la UEFA vamos... ...como se llaman ahora... ...bueno sí... ...la Champions League... ...pero no... ...no le da derecho a la Copa del Rey... ...por lo tanto... ...insisto digo... ...pero tenía ese tema que lo quería... ...la Europa League la juega el quinto clasificado... ...y el campeón de Copa... ...en este caso el Bilbao ya la tendría también por ahí... ...pero si no... ...si hubiese estado más descolgado... ...jugaría a la Europa League... ...pero la Atleti... ...está apuntando por la Champions... ...es decir que para ello... ...quedando cuarto... ...para ello un partido muy importante... ...con el Atlético Madrid... ...el Atlético Madrid lo está... ...como para tirar cohetes... ...no no... ...a ellos les va la vida... ...y ya la semana pasada contra el Villarreal... ...sí que había mucha resaca... ...de la celebración de Copa... ...pero ya han tenido toda la semana... ...y ya el objetivo... ...no es otro que la cuarta posición... ...el equipo que presentan... ...el equipo de Gala... ...como está diciendo Pedro... ...y en casa... ...y con la afición... ...con la afición que tiene... ...va a ser... ...un partido realmente... ...difícil... ...va a ser... ...tenía yo el recurso... ...por lo que te lo he preguntado José... ...que en su momento se debatió este asunto... ...pero... ...para bien o para mal... ...los tres primeros y el campeón de Copa... ...se debatió que fuese esa modalidad... ...pero todavía eso no ha ocurrido... ...no... ...pero vamos... ...de cualquier manera... ...el partido es complicadísimo... ...contra un atleti motivado y con objetivo... ...lógicamente el partido es... ...es muy 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 complicado... ...yo sigo diciendo Pedro... ...que Granada está en una situación... ...ahora mismo muy óptima para dar sorpresas... ...¿por qué? ...porque los jugadores han quitado un peso grande encima... ...parece que no... ...peso grande encima por desgracia... ...que parece que bueno... ...están metidos ahí... ...pero ahora los jugadores... ...estos últimos partidos... ...gana no pierda... ...están jugando de otra manera... ...están jugando de otra manera... ...que no quiere decir que sean... ...mucho mejores en nada de eso... ...pero juegan no con la presión esa... ...que teníamos de... ...a mí me gustó mucho el día de la Alavés... ...Mingo... ...pasó por encima de la Alavés... ...y creo que vamos a dar guerra... ...creo que va a ser un partido competido... ...por lo menos nos vamos... ...yo lo que quiero evitar... ...lo que hemos estado hablando... ...que no nos metan cuatro... ...no nos metan cinco... ...tenemos que evitar estos últimos partidos... ...tenemos que competir... ...y si perdemos... ...perdemos dignamente... ...en la guerra de responsabilidades... ...está claro que el Granada tiene menos... ...que lleva menos mochilas... ...que lleva menos responsabilidad... ...porque ellos están pensando... ...en Champions... ...ellos llevan... ...un partido complejo... ...para ellos... ...es un partido complejo... ...si yo fuera a entrar a los de Atleta y Bilbao... ...yo le diría... ...ojo que viene... ...un equipo... ...San Mames... ...San Mames lleno hasta arriba... ...hasta arriba... ...es de los campos más calientes... ...del fútbol europeo... ...el más caliente yo creo... ...los equipos que a priori... ...tienen el descenso prácticamente adjudicado... ...acordáis del Eiche el año pasado... ...el equipo estaba ya desahuciado... ...y la última jornada... ...dió mucho, mucho que hablar... ...me parece que ganó... ...3-4 partidos seguidos... ...el Granada... ...si no hay ningún contratiempo de última hora... ...bueno va... ...yo creo que va a sacar... ...Sandoval no ha hablado de bajas... ...esta mañana en la rueda de prensa... ...hablado de algunas molestias durante la semana... ...pero yo creo que va a estar a batalla... ...Neva... ...Inaz y Miquel, Miguel Rubi... ...en un momento en defensa... ...en el centro del campo lo habitual... ...de Gumbau y Sergio Ruiz... ...Pelistri... ...yo creo que Zobi... ...Zobiaco... ...o Corbeanu... ...va a estar ahí en banda izquierda... ...y arriba... ...Bolle y Uzuni... ...si no hay ningún contratiempo de última hora... ...¿has bozado en alguna respuesta... ...que parece que Uzuni... ...pues que sigue... ...que sigue... ...con molestias cada semana... ...pero que así ya lo dijo el jugador... ...que estaba jugando prácticamente cada semana... ...¿no creéis que pueda jugar con un solo punta?... ...que pueda poner solamente... ...a este Bolle... ...y dejar a Uzuni... ...a ver cómo va el partido?... ...a Bilbao... ...ir con dos puntas... ...le está saliendo bien... ...se puede ir perfectamente... ...le está saliendo bien... ...le está saliendo bien... ...yo creo que... ...vamos a Bilbao eh... ...no vamos a... ...no hay casa eh... ...sí pero es que... ...para ese sueño... ...Manolo... ...no vale un empate... ...es decir... ...lo único que le va a la Granada... ...es ganar... ...pero vamos a ver... ...es que Bolle es delantero dentro... ...yo creo que el 80% del partido... ...lo pasa defendiendo... ...en la banda... ...no lo he visto todavía... ...quedándose en punta... ...recepcionar un balón... ...no ha jugado de delantero centro... ...porque el equipo... ...no le llegan balones... ...todo eso... ...entonces no es delantero centro... ...y Uzuni va por todos lados... ...no tenemos delantero centro... ...porque el equipo... ...no hace por su juego... ...para que tengamos un delantero centro... ...con lo cual... ...ninguno de los dos son... ...y no son... ...sin duda... ...sí pero que tú... ...viste Lucas... ...lo que trabaja además... ...que es que se desplaza... ...yo creo que debería... ...referrar un poco más de fuerza... ...para cuando llegara la jugada... ...se desespera cuando no recibe... ...claro... ...y cuando tiene la oportunidad... ...está un poco desfondado... ...pero bueno... ...esos son cosas que tiene ganas... ...en fin... ...pero bueno... ...no es lo suyo... ...los jugadores ahora... ...van a darlo... ...porque también están en el escaparate... ...jugadores que quieren mantener... ...la categoría suya... ...el jugar... ...o firmar con otro equipo... ...no pueden salir... ...como antes... ...tú estabas comentando... ...los aficionados... ...lo que queremos es... ...es que el equipo gane... ...pero ellos tienen muchas más ganas de ganar... ...porque es un escaparate... ...no es igual arrastrarte... ...con los últimos partidos... ...por el campo... ...estás jugando... ...estás jugando... ...una ficha... ...en un equipo de mayor... ...o de primera división... ...que imagínate ese equipo en segunda división... ...que estuviéramos jugando... ...o con dos menos... ...yo creo que arrasaríamos... ...bueno arrasaríamos no... ...porque ni nadie arrasa en segunda... ...pero que es un equipo... ...por ejemplo... ...súper competitivo... ...con nueve de los once que hay ahí... ...vamos a ver qué equipo... ...vamos a ver qué equipo... ...deberíamos de hacer José... ...un concurso... ...eh... ...de la alineación inicial esta... ...por ejemplo... ...este partido... ...a ver quién... ...quién van a estar el año que viene... ...y que cada uno tachara... ...los que cree... ...que no van a estar la próxima temporada... ...¿y batallas hay posibilidades... ...que se quede... ...¿batallas hay posibilidades... ...yo veo poca opción... ...pero bueno... ...tampoco es imposible... ...yo creo que con una... ...portero que le ha dado... ...económicamente el club... ...yo creo que no va a poder... ...conservar a todos los jugadores... ...eh... ...a todos no... ...yo creo que... ...es lo que yo os decía antes... ...por ejemplo... ...por ejemplo... ...portero... ...el portero que ha sido algo de... ...que hemos adolecido toda la temporada... ...porque... ...no, no han estado... ...hasta que ha llegado... ...batallas que le ha dado... ...un poco más de estabilidad... ...sobre todo ha dado personalidad... ...a la defensa... ...le ha transmitido confianza... ...le... ...lo ha ordenado... ...y eso es mucho para... ...para una defensa... ...que estén seguros... ...que... ...que el portero le está dando... ...sobre todo una seguridad... ...cada balón que pasa... ...el balón aéreo... ...lo domina... ...y eso es importantísimo... ...y Bruno Manda es muy futbolista... ...¿cómo? Bruno Manda es muy futbolista... ...yo creo que para la banda... ...y punto de vista... ...es un poco lento... ...es un buen defensor... ...pero no es... ...un buen defensor... ...porque toda la vida... ...de secundar a entrar... ...el equipo gana en defensa... ...de lateral es... ...un central... ...desplazado a la derecha... ...el ataque te aporta poco... ...porque llega... ...calidad técnica... ...tampoco es... ...un superdotado... ...ahora en el aspecto defensivo... ...ahí hemos mejorado... ...Rigard... ...es un jugador que se... ...que... ...en ataque va mucho mejor... ...que en defensa... ...y entonces... ...hemos tenido muchos problemas... ...hemos encajado muchas goles... ...porque primero... ...no hemos guardado las espaldas... ...retener a esos dos jugadores... ...Antonio va a ser muy complicado... ...va a ser difícil... ...el año que viene el club... ...imagino que lo intentará... ...pero... ...esos dos jugadores... ...imagino que alguno va a pedir salir... ...Manolo... ...de esa alineación... ...ahí... ...yo pienso que hay 7-8... ...que piensan que van a jugar... ...en primera el año que viene... ...o sea no quiere que... ...señale que ganara en segunda... ...lo van a intentar... ...o sea empecemos por Luca Boyer... ...Uzuni le encantaría jugar... ...o sea yo creo que hay... ...8 que van a intentar... ...pero Luca Boyer no será... ...por lo que ha hecho este año... ...bueno pero he jugado en primera... ...lleva muchos años en primera... ...y todos los jugadores... ...quieren jugar en primera... ...sí pero claro... ...pero existe un problema... ...el problema es lo que... ...el Granada ha pagado por él... ...a ver... ...7 billones... ...claro... ...y los goles que han metido... ...y los goles que han metido... ...y los goles que han metido... ...se ha tirado una vuelta entera... ...sin marcar un gol... ...bueno si hay... ...si hay algo bueno... ...del mal año que hemos hecho... ...es que tenemos tiempo... ...para planificar todo bien... ...que después nos digan... ...que es que no han tenido tiempo... ...que no, no... ...ya se pueden poner... ...ya se pueden poner... ...a ver los que llegan ceridos... ...a ver con quién nos quedamos... ...que no digas que no has tenido tiempo... ...a estudiar... ...exactamente... ...que tienes todo... ...o sea... ...están teniendo tiempo... ...y es... ...lo bueno de lo malo... ...es que están teniendo tiempo... ...para planificar todo... ...la segunda división... ...a ver si después dicen... ...que no tienen tiempo... ...la segunda división es bastante... ...mejor para planificar... ...con el que está la Granada... ...porque el Granada... ...ahora es... ...cabeza del león... ...con lo cual... ...primera... ...en segunda... ...técnico que conoce de segunda... ...porque de primera ya venía... ...ahora es segunda... ...que es mucho más especializada... ...a ver este señor... ...lo que conoce de segunda división... ...que esto cambia... ...no tiene nada que ver primera con segunda... ...es mucho menos exigente... ...y los jugadores ahí se hacen mejor... ...un técnico... ...mira cuando presentaron a Toñosti... ...yo le dije que si él... ...era el director deportivo... ...que iba a permanecer aquí... ...con el equipo en segunda división... ...porque... ...él viene para una labor muy específica... ...intentar... ...dejar al equipo en primera... ...una vez que eso no se produce... ...tengo yo que ver la continuidad de este señor... ...si se produce o no... ...y si va a ser él... ...realmente quien tome las decisiones... ...de la planificación de la Junta... ...el Carabajo creo que nada se ve... ...ha incorporado 10... ...10 jugadores en el mercado invernal... ...y yo creo que... ...dos, tres... ...bueno... ...dos jugadores... ...son los que han restabilizado... ...3,8... ...veremos a ver... ...bueno... ...el Cobirán juega en Palencia... ...José Manuel... ...sábado nueve menos cuarto de la noche... ...eso es... ...hay también gran parte del futuro del club... ...porque una victoria da un paso de gigante... ...buscando la salvación... ...cierto que una derrota nos mantiene el Liza... ...y nos sigue... ...nos sigue la pelea... ...y muy pendiente de lo que hagan los demás... ...los rivales directos del equipo... ...el Cobirán recibe a Gran Canaria... ...Déjate... ...Obradoiro vuelve a jugar fuera... ...en Bilbao... ...vamos a ver qué pasa ahí... ...y... ...Grenada juega en Palencia... ...ha hablado de ese partido Pablo Ping esta mañana... ...vamos a ver lo que ha dicho... ...complir con... ...jugas con buenos bloqueos... ...con buena calidad de pase... ...ser agresivos... ...tirar con confianza... ...que va a ser un partido donde vamos a tener... ...seguramente algunos tiros abiertos... ...¿no?... ...por su forma de defender... ...y... ...bueno... ...cumplir con esas cosas... ...creo que es más importante que... ...como obsesionarnos mucho... ...¿no?... ...con la defensa que nos vayan a hacer... ...pero la... ...creo que la mejor forma de controlarlo... ...es intentar jugar bien... ...jugar tranquilo... ...jugar con confianza... ...jugar... ...sin ningún tipo de miedo... ...¿no?... ...es cierto que para ellos quizás... ...más... ...digamos... ...más final... ...entre comillas... ...yo no... ...ya sabéis... ...el tema de las finales... ...no lo comparto mucho... ...pero para ellos es un partido más final... ...que para nosotros... ...en cuanto a clasificación... ...pero para nosotros... ...una gran oportunidad... ...¿qué es lo que tenemos que hacer?... ...poner ese punto de hambre... ...de ambición... ...de querer ganar el partido... ...de ir a... ...de ir a jugar físico... ...contra un equipo que... ...no es más físico que nosotros... ...¿no?... ...entonces es una de las cosas que hemos hablado... ...sobre todo a nivel defensivo... ...intentar... ...bueno... ...subir nuestro nivel... ...¿no?... ...si no va a ser difícil competir fuera de casa... ...bueno... ...la pista de Valencia... ...realmente ahí hemos jugado todos... ...o sea... ...entonces... ...y hemos jugado varias veces... ...entonces bueno... ...no es un detalle que para nosotros... ...eh... ...sea... ...definitivo... ...¿no?... ...pero bueno... ...vamos a entrenar ahora... ...veremos lo que ocurre... ...pueden pasar mil cosas... ...de aquí a dentro de tres horas... ...o sea que primero a entrenar... ...y ya después del entrenamiento... ...pues ya veremos... ...Cárdenas... ...Manolo... ...me alegro mucho de verte... ...buenas noches Pedro... ...gracias por estar aquí... ...José Manuel... ...placer... ...buenas noches... ...gracias Antonio... ...bueno... ...vamos a hacer una pausa... ...y en un momento estamos... ...con... ...los deportes de invierno... ...que ya comienzan... ...eh... ...a encarar el final de temporada... ...y con María José Mesa... ...y el deporte femenino... ...no se vayan por favor... ...vamos ahora de otro deporte... ...vamos a hablar con Javier Espina... ...de lo ocurrido durante las últimas semanas... ...en el mundo del deporte de invierno... ...porque aunque la temperatura no lo dice... ...todavía estamos... ...prastigando deporte en Sierra Nevada... ...don Javier... ...muy buenas noches Pedro... ...¿qué nieve nos deja estas temperaturas... ...tenemos ya nos queda algo todavía o no... ...hombre... ...está el equipo nacional de CAM... ...es decir... ...está entrenando... ...y además realizándose... ...los campeonatos de España... ...absolutos en Sierra Nevada... ...con lo cual... ...eso nos dice que la nieve no es que esté... ...mal o regular... ...es que tiene que estar muy buena... ...en unas zonas especiales... ...la zona alta y demás... ...el río dura lo que dura... ...porque es primavera... ...y la última semana... ...no ha castigado mucho el sol... ...pero hemos estado tres semanas... ...eh... ...disfrutando de la nieve... ...de la última nevada tan grande que tuvimos... ...y con muchas cosas... ...hemos tenido... ...el campeonato de España Baches... ...que vinieron cinco coreanos... ...porque la prueba era puntuable FIS... ...hicieron las delicias del público... ...hemos tenido campeonato de España de máster... ...eh... ...campeonato de España de veterano... ...hemos tenido una prueba... ...que le tengo un cariño especial... ...porque Carolina Ruiz... ...Challen... ...eh... ...con el Skate Club Granada... ...hace una prueba de Super G... ...para los más pequeños... ...con... ...dentro del circuito Audi 4K... ...y bueno... ...hemos estado ahí... ...¿qué estamos viendo Javier? ...ahí estamos viendo Copa de España... ...y Copa de Andalucía... ...de esquí alpino... ...que nos hizo un día espectacular... ...al día siguiente tuvimos que... ...que no poder proceder a la prueba... ...pero estamos viendo un eslalón... ...que bueno... ...estuvo... ...a unos niveles muy buenos... ...tenemos... ...bueno con esos programas de CEDDI... ...de CEDA... ...de... ...de la estación que... ...eso es un telemark... ...de lo que nos gusta... ...una bajada de telemark... ...hemos tenido el campeonato de España... ...este fin de semana pasado... ...del López Taiz... ...de los más pequeños... ...que la Real Federación Española de Deportes de Invierno... ...hizo dos circuitos diferentes... ...uno más facilón para los pequeñines... ...más planos... ...más en la zona baja... ...y un eslópez Taiz espectacular... ...para ese campeonato de España absoluto... ...y lo que estábamos viendo... ...bueno ahora lo que estamos viendo son imágenes... ...de que está el equipo nacional... ...entrenando en Sierra Nevada... ...y además... ...se están celebrando los campeonatos de España absoluto... ...como te decía antes... ...y el U14 y U16 de Copa Andalucía... ...que se ha celebrado también el fin de semana pasado... ...eso es... ...y este domingo 21... ...pues que vamos a hacer la prueba... ...digamos que hacemos... ...¿qué es lo que está haciendo? ...de cierre... ...pues a un taladro que está poniendo palo... ...para ese personaje que está haciendo entrenamiento... ...del equipo nacional... ...tanto del equipo... ...del equipo... ...el Refed y la Real Federación Española... ...aportes de invierno... ...que están aquí en Sierra Nevada... ...haciendo entrenamientos... ...oficiales además... ...hoy jueves y mañana viernes... ...van a ser los... ...se están celebrando los campeonatos de España absoluto... ...es decir... ...está la crem de la crem... ...están esos que vemos en la tele... ...en Copa del Mundo... ...que tenemos ya dos o tres... ...entrando en la... ...la Copa del Mundo... ...pues están aquí celebrando... ...esa Copa de España absoluta... ...el domingo 21... ...últimas pruebas ya de la temporada... ...hacemos una prueba... ...una pequeña bajadilla... ...para que todos los más pequeños reciban una medalla... ...y un poco es... ...pues decir... ...gracias... ...¿cierra ya la estación... ...este fin de semana... ...la siguiente ¿no? ...cierra la temporada de Federación Andaluz de Deportes de Invierno... ...lo que es competición... ...pero la estación como tal... ...la estación cierra el domingo siguiente 28... ...por ahora... ...no han dicho nada... ...no han dicho lo contrario hasta el momento... ...desde que se dijo que el 28 iba a ser el cierre... ...eh... ...tenemos al Ceddi de Mógule... ...en Andorra entrenando... ...tenemos al Ceddi de Snowboard... ...en Austria ya entrenando y preparando... ...eh... ...pues la próxima temporada digamos... ...y... ...ya estamos dando el finiquitazo a la temporada... ...pero seguimos entrenando... ...y seguimos en la estación de esquí invernal de Sierra Nevada... ...y luego ya más adelante... ...nos contaréis... ...qué es lo que prepara Sierra Nevada de cara al verano... ...porque siempre hay muchas actividades ¿no? ...vamos a ver lo que nos prepara este año Cetursa... ...normalmente el día 15, 14, 15 de abril... ...a mediados de julio perdón... ...es cuando abre la temporada de verano... ...hasta el primer fin de semana... ...de septiembre... ...y eso intentaremos que nos dé la información... ...Santiago Sevilla compañero de comunicación de Cetursa Sierra Nevada... ...pero antes vendrá Carlos Santandré o el presidente... ...a despedirnos, a decirnos adiós... ...y a darnos hasta la próxima... ...muy bien... ...y el día de la cruz que va a hacer Jebelito... ...por el día de la cruz tengo que concentrarnos... ...está aquí abajo ¿no? ...o está allá arriba... ...hay cruces por cierto en la sierra o no... ...sí... ...ha sido una tradición siempre... ...estar abierto hasta el puente de las cruces... ...porque el día 1 es festivo... ...el día 2 es festivo en Madrid... ...y en Portugal si no me equivoco... ...el día 3 las cruces... ...y el que subía de sevillano o de sevillana... ...era pase gratis... ...entonces ha sido... ...y había cruces... ...había rebujitos... ...había de todo un poco... ...pero yo estoy este año... ...estaré en el pádel en Sevilla... ...y vendré para la media maratón... ...yo sabía que Javier no me decepcionaba... ...con el asunto de Cera Cruz... ...bueno... ...me alegro mucho de verte... ...igualmente... ...y bueno... ...y fenomenal temporada... ...ya ahora hemos resumen con... ...con el presidente de Andaluz... ...de cómo ha sido la temporada... ...de deporte de invierno este año... ...y con María José Mesa... ...me ha dado una vuelta al deporte femenino... ...¿qué tal María José? ...¿cómo estás? ...buenas noches, ¿cómo andas? ...muy bien, muy bien... ...no nos vamos a quejar... ...bueno cuéntame... ...cómo ha ido la cosa... ...en cuanto a fútbol... ...no ha sido la mejor semana... ...no ha sido la mejor semana... ...ya sabíamos que... ...que bueno que el partido contra el... ...el partido del Granada femenino... ...en Valdebebas con el Real Madrid... ...era muy complicado... ...yo creía que... ...que el resultado iba a ser algo mejor... ...terminó con un 5 a 0... ...eh... ...creo que tenemos... ...no sé si tenemos por ahí declaraciones de... ...de Andrea Romero, la portera... ...que fue portera tanto en la ida como en la vuelta... ...con lo cual entiendo... ...con el Real Madrid... ...con lo cual entiendo... ...porque no está siendo la portera... ...titular durante la temporada... ...con lo cual esto no es información... ...esto es opinión mía... ...entiendo que de alguna manera... ...han llegado a algún tipo de... ...de no sé... ...de acuerdo o de lo que sea... ...porque... ...porque ella ha sido la... ...mientras que Sandra... ...es la que está siendo titular indiscutible... ...toda la temporada... ...pues ella ha sido la... ...la que... ...la que ha parado tanto en la ida... ...como en la vuelta... ...en esta no ha parado mucho... ...pero bueno... ...pero lo peor... ...porque esto al final... ...como de muchas diferencias... ...en estas visitas... ...es hablar de dos galaxias distintas... ...como pasa... ...es hablar de dos galaxias distintas... ...en primera... ...a ver... ...y de hecho... ...es verdad que... ...tuve el 5 a 0... ...y viendo el partido... ...verdad que fue superior el Madrid... ...pero... ...tampoco... ...lo que pasa que es verdad que... ...el equipo de cara a puerta... ...no estuvo aceptado... ...que cuando bajas contra Marí y María José... ...no sé... ...eso es... ...dices... ...no, no, no, no... ...parece que no, parece que no... ...pero cuando queda guardada ya llevas tres... ...es el problema... ...es el problema... ...es el problema... ...es verdad y además hubo jugadoras... ...como... ...como Teresa... ...que es... ...que además una de las capitanas... ...de la selección española... ...que fue la MVP... ...que es que tuvo además su partido... ...y decir que bueno... ...pero lo peor no fue eso... ...que con eso contábamos... ...ahí tenemos los marcados de la Liga F... ...en esta jornada... ...lo peor no... ...esos son los resultados... ...lo peor no fue eso... ...sino que lo peor fue... ...que bueno sabíamos que... ...que jugábamos en otros campos... ...el Betis se enfrentaba... ...al Levante Las Planas... ...allá en Barcelona ¿no? ...y pues ganó... ...no alegramos por el Betis... ...pero no nos alegramos porque... ...han cambiado de... ...han cambiado... ...eso que supone... ...está sorprendiendo un revulsivo... ...bueno eso supuesto que... ...yo creo que ha sido un revulsivo... ...porque llevan dos empates... ...y una victoria... ...con el cambio... ...con lo cual... ...ahí están... ...tenemos un problema... ...seguimos estando... ...es decir... ...lamentablemente estamos en descenso... ...pero se ha puesto a tiro... ...el Levante Las Planas ¿no? Exacto... ...es lo que te iba a decir... ...pero tenemos el Levante Las Planas... ...ojo... ...y tenemos también... ...al Villarreal... ...tenemos a un punto por encima... ...está el Betis... ...dos puntos del Levante Las Planas... ...y tres el Villarreal... ...y sobre todo algo importante... ...es decir que en nuestro calendario... ...el Betis tiene que venir aquí... ...y el Villarreal también... ...quiero decir... ...nos vamos a enfrentar... ...los partidos que quedan... ...quedan siete jornadas... ...van a ser apasionantes... ...cierto que... ...que hay un partido que tenemos que... ...que hay que echar ya... ...que es el del FC Barcelona... ...porque si el Madrid es estratosférico... ...el Barça... ...no hay color... ...hay que visitar ¿no? ...Barcelona... ...sí... ...pero... ...¿qué queda? ¿qué queda? ¿para acabar la liga? No, no hay que visitarla no... ...vienen aquí... ...viene, viene Barcelona de Granada... ...¿qué queda de calendario? ...quedan partidos que sean... ...sobre todo... ...partidos interesantes para nosotros... ...¿cuántos partidos quedan? Siete Siete partidos Nos quedan... ...eh... ...como hemos dicho... ...el Betis... ...que viene aquí... ...Villarreal que vamos allí... ...pero que son... ...son equipos ahora mismo... ...rivales directos nuestros... ...el Sporting de Huelva... ...se le visita a bien... ...el Sporting de Huelva... ...que vamos allí... ...a Huelva... ...que también es otro de los que queda... ...otro de los que queda... ...es en la última jornada... ...es en la Alavés... ...que el Alavés estaba ahí... ...pero es cierto que la victoria... ...de esta última jornada... ...lo ha despegado un poco... ...con lo cual bien... ...porque que llegue aquí... ...el partido contra el Tenerife... ...este fin de semana... ...y el partido contra el Tenerife... ...y luego nos queda... ...bueno, en llamamiento... ...todo el mundo a la ciudad deportiva... ...sí, sí... ...además se está haciendo un llamamiento... ...este sábado a las dos de la tarde... ...dos de la tarde... ...es verdad que no es la mejor hora... ...que además es complicado en este... ...con la climatología que estamos teniendo... ...los horarios... ...digo porque muchas veces... ...ha habido problemas en el sentido horario... ...lo pone la liga a través de la liga F... ...es decir que... ...el club tampoco... ...bueno, si hay quejas... ...a lo mejor puede haber alguna variación... ...pero que no dependa de los clubes... ...no, no depende de los clubes... ...no es como en otras ligas inferiores... ...que si tienes un abanico muy amplio horario... ...y tú puedes llegar a un acuerdo con el otro club... ...aquí pasa... ...ya es lo que tiene que ser una liga profesional... ...pasa como ocurre con el fútbol masculino... ...es decir, las televisiones son las que mandan... ...y bueno... ...bueno, hay una cosa que está clara... ...si el Levante de las Planas... ...ya está cerca del Granada... ...y reciba al Barcelona... ...una víctima de Granada ante Tenerife... ...no vuelve a sacar... ...le sacaría del descenso... ...no vuelve a sacar del descenso... ...ojo... ...y el Betis recibe al Real Madrid... ...se enfrenta al Real Madrid... ...o sea que... ...es una semana que si se gana... ...es una semana que es cierto... ...le es cierto que el Tenerife... ...¿cómo el Tenerife? ...el Tenerife es un equipo complicado... ...es un equipo que siempre está ahí... ...es decir, el Tenerife ahora mismo está... ...creo que es el cuarto o quinto... ...y es un equipo que siempre... ...que siempre está ahí... ...pero también es verdad que a veces... ...en su casa son muy fuertes... ...y fuera han tenido algunos resultados extraños... ...yo sabes que soy bastante optimista... ...porque me gusta mucho... ...cómo ha llegado el equipo... ...a esta última parte de... ...de Liga... ...y yo confío en que... ...en que se sume... ...yo confío en que se pueda ganar... ...bueno, pues ojalá... ...se pueda ganar... ...y el equipo salga de nuevo... ...y bueno, y sigamos teniendo alguna alegría... ...porque hoy lamentablemente... ...pues otra de las cosas que tenemos que lamentar... ...decíamos la semana pasada del balonmano Ciudad de Granada... ...que lo tenía muy complicado... ...que se la jugaba... ...y finalmente, bueno, pues la derrota de la pasada jornada... ...en casa, pues ha hecho que... ...que ya matemáticamente... ...aunque queda una jornada... ...pierda la categoría... ...luego también, por comentar de... ...Fútbol Sala... ...en Fútbol Sala... ...jugaba... ...el... ...jugaba en casa... ...el Granada... ...el Granada Fútbol Sala jugaba con el Al-Andalus... ...le ganó 3-0... ...con lo cual se reafirma en esa tercera plaza... ...que está peleando ahora mismo con el Marqués de Nervión... ...que se impuso precisamente por 1-0 por la mínima... ...al Albolote Fulsal... ...que volvemos a decir que el Albolote Fulsal... ...es el gran equipo revelación de la temporada... ...empezó con una plantilla súper corta... ...recién llegado a la categoría... ...y la verdad es que... ...está en una sexta posición... ...prácticamente... ...ya tiene más que asegurada la permanencia... ...y nos quitamos el sombrero con el trabajo que están haciendo... ...este fin de semana... ...el Albolote juega en casa... ...juega el domingo... ...recibe al Brújula... ...que es precisamente el colista... ...con lo cual... ...bueno pues... ...tiene opciones de ganar... ...y por su parte... ...el Granada Fútbol Sala... ...viaja hasta el Playa Málaga... ...que es el líder... ...con lo cual bueno... ...realmente va a ser un partido... ...muy bonito... ...pero no sabemos lo que va a pasar... ...y para terminar... ...con el deporte femenino... ...pues hoy vamos a... ...a mirar un poco... ...a la magnífica carrera que... ...que tuvimos en el... ...en el centro de la ciudad... ...el domingo pasado... ...fue la carrera del... ...del padre Marcelino... ...18ª edición... ...10º 8ª edición... ...bien dicho... ...realmente ha sido... ...una edición espectacular... ...con Sabatino... ...te iba a corregir... ...porque... ...mareja muy bien el lenguaje... ...pero ya has visto... ...que has corregido tú... ...es, has visto que... ...no, no te he dicho nada... ...lo he dicho bien, lo he dicho bien... ...eh... ...ahí tenemos a Carolina... ...exacto... ...Carolina Huertas fue la vencedora... ...además con un tiempo buenísimo... ...con un tiempo espectacular... ...tenemos que decir... ...pues no me ha hablado... ...de la buena organización... ...de la carrera... ...sí, además... ...una organización espectacular... ...eh... ...récord de participación... ...más de 3.000 personas... ...de todas las... ...las edades... ...el circuito... ...además hubo... ...fue una prueba muy rápida... ...y una prueba muy profesional... ...en el sentido de que... ...es un circuito homologado... ...y además era cronometraje... ...con crono oficial... ...para luego otras competiciones... ...con lo cual... ...bueno pues... ...es una... ...Pedro Sánchez del Nerja... ...31.46... ...Carolina... ...que hizo 37.46... ...un tiempo espectacular... ...un tiempo espectacular... ...así que... ...que genial... ...y me vas a permitir... ...yo corrí esa carrera... ...y tengo que decir... ...que igual que Carolina la ganó... ...yo la cerré... ...muy bien... ...yo fui la última en llegar... ...hiciste los 10 kilómetros... ...yo hice los 10 kilómetros... ...ojo... ...sin parar ni un momento... ...que son carreras continuas... ...que no se puede andar... ...y me va a permitir... ...que bueno... ...dentro de esa gran organización... ...pues... ...el colegio... ...Los Agustinos se volcó... ...habían niños y niñas... ...por todo el recorrido... ...animando... ...eh... ...dando... ...dando apoyo... ...y sobre todo... ...los que vamos detrás... ...eso no... ...lo necesitamos más... ...lo necesitamos más... ...de... 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 ...todo... ...todo el equipo directivo... ...del Colegio Agustinos... ...y Antonio Mir... ...el presidente del club... ...y especialmente... ...te lo he dicho antes... ...quiero darle las gracias... ...a don Manuel... ...no sé cómo se llama... ...no sé cómo su apellido... ...pero a los niños le decían... ...don Manuel, don Manuel... ...nos cambiamos ya... ...porque es verdad que... ...es profe del colegio... ...de Agustinos... ...miembro de la organización... ...él iba con la bicicleta... ...estaba un poco controlando... ...pues que no... ...que laje todo el mundo fuera en tiempo... ...que tal y que cual... ...y me acompañó durante todo el recorrido... ...y además me iba dando... ...me iba dando... ...eh... ...pistas de... ...ahora puedes parar un poco... ...ten cuidado que ahora viene una subida... ...tal... ...o sea que de verdad fue... ...espectacular... ...una mañana... ...una mañana fantástica... ...y recordar... ...y ya lo decimos... ...que bueno... ...como ahora esto es un sin parar... ...pues este domingo... ...este próximo domingo... ...también hay otra de las carreras... ...creo que de las clásicas de Granada... ...que es la de los volantones... ...la carrera de... ...y la base aérea de Armilla... ...allá estuvimos con ellos aquí... ...por eso con los dos recorridos... ...los recuerdo... ...tanto el de 6 kilómetros... ...5,700 para ser exactos... ...y el de 10 kilómetros... ...y la semana que viene... ...te la contaré también en primera persona... ...porque la voy a hacer también... ...bueno el miércoles... ...estaremos con más deporte femenino... ...estuvimos... ...vamos a estar con... ...con los responsables... ...con la integrante del equipo de Escoriones... ...de Rugby... ...que han hecho una fenomenal temporada... ...y estaremos con ellas... ...es decir que... ...el deporte femenino no para... ...en este caso también en Rugby... ...muchísimas gracias María José... ...que tengan buen fin de semana... ...mañana no hay edición del programa... ...porque estaremos a esta hora... ...pendiente de lo que haga el Granada... ...en Club de Fútbol en San Mames... ...ya lo encontramos el lunes... ...como haya ido... ...para el equipo rojo y blanco... ...ojalá... ...que apurando las opciones de permanencia... ...para el equipo de Sandoval... ...vamos a ver lo que pasa... ...gracias María José... ...buen fin de semana... ...gracias Javier... ...gracias por estar aquí... ...igualmente, buena noche... ...nos marchamos a borde... ...en su visita a Palencia... ...y nos vemos el próximo lunes... ...un abrazo fuerte... ...buena noche... ...elige el camino difícil... ...el poco transitado... ...el misterioso y enrevesado... ...el que te suba las pulsaciones... ...que no sepas ni a dónde lleva... ...ni te importe... ...toma el camino difícil... ...el que haga zigzag... ...el que te ayude a olvidar el tic-tac... ...aunque te aleje de casa... ...tú que puedes... ...elige el camino difícil... ...no todas las carreteras... ...están hechas para todos los coches... ...pero hay un coche... ...hecho para todas las carreteras... ...nuevo Crosstrek... ...la carretera... ...elige... ...consultacondicionesensubaru.es La alta repostería granadina... ...la de siempre... ...la encontrarás en Puerta Bernina... ...en cualquiera de nuestros establecimientos... ...repartidos por toda Granada... ...para una buena degustación... ...Puerta Bernina es tu mejor opción... ...porque de nuestro obrador... ...salen productos... ...de exquisito sabor... ...expertos profesionales... ...trabajan para conseguir... ...lo mejor de nuestra repostería... ...Puerta Bernina... ...sobran las palabras. Dentadén, todos tus dientes fijos... ...con implantes en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable... ...mediante la técnica All-On-For... ...rehabilitación completa de arcada... ...con implantes y prótesis... ...de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito... ...y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...4.990 euros por arcada... ...y opción de financiación... ...hasta 36 meses sin intereses... ...Dentadén... ...tus clínicas granadinas de confianza... ...Dentadén... ...100% granadinos.